Esta es la 31 en Aguavos, estamos en la entrada de la comunidad de La Fe y como pueden ver está, ya tu sabes, inundó por ir para abajo, no hay paso para allá, para el área maizales y vamos a ver si podemos pasar para el pueblo, como pueden ver hay pago en el mismo medio de la carretera Ay, cacho, esto está brutal, vamos a intentar que pasó por aquí, dicen que fue tormenta, pero una tormenta no hace tanto daño, en verdad que no y los vientos que yo sentía anoche en mi casa no eran de tormenta Ya sabes, voy a ir grabando por ir por el camino, a ver que se ve por todo este camino de la 31 Ya por lo menos les enseñé y pudieron apreciar que, ah mira aquí tenemos aquí un palo que está que cogió los cables y los cables de teléfono y los tiró casi al piso biandres tiandres guau esto por aquí es para hacer que pueda iba a caldante esoow ¡Suscríbete al canal! Esta es la carretera que normalmente yo lloqueo todos los días, pero no se parece en nada allá. Como está hecha canto, con tantos palos. Suponen que yo creo que después de aquí para allá no haya tantos palos para allá, porque ellos lo pelaron todo, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que bajarle la calidad al video, porque el video está en High Quality. Está bien High Quality, está en HD ahora mismo. High Definition con memoria de aviso. Porque le llega el video allá. Bueno, voy a intentarlo, puede ser que suba. Puede ser que suba a YouTube. No le sirve para acá porque está engancho a los palos. Está engancho a los teléfonos, los pasos. Esa es la parte que ahí tienes que ver. Esta es la ruta, la carretera 31 de la Comunidad de la Fe hacia el pueblo de Anahuabo. Vamos a ver, pues hay bastantes palos en el medio tirados. Parece que ya pasó alguien por ahí, los moví un poquito. Ya está. Ya llegamos al pueblo de Anahuabo.